No hay un negro como yo, no hay un negro como yo que se vista de seda y paño Yo me visto todos los días y un vez, hay una vez en cada año Dame un besito Manuela, dame un besito Manuela Yo me llamo Bello Torre, yo me llamo Bello Torre y voy de un hombre maluco La mujer que a mí me gusta, yo me llamo el sol como un bejujo Dame un besito Manuela Toma niña esta paloma, toma niña esta paloma Cuídala con gran cariño, ay hombre, con amor es para ti Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela De las hijas de mi mamá, de las hijas de mi mamá, yo soy la más chiquitica Yo dobló tabaco, eso hay hombre, y también mi caliquita Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela Dame un besito Manuela